1950 El mes de agosto corría Ya murió Eleazar del fierro que mató la policía Vinieron de Matamoros a quererlo desarmar Eleazar ya maliciaba que lo querían matar Juan Osuna se llamaba aquel que en tan mala hora A balazos lo mató con una ametralladora Eleazar al verse herido se rió de lo que habían hecho Cobardes así son hombres habían de entrar por derecho Juan sabía que por derecho no le podían hacer fuego Porque Eleazar era un hombre que no conocía el miedo Después de la balacea de aquella hora tan atroz Y a su alma fue a descansar con la justicia de Dios Águila real que volaste no te canses de volar Anda a avisar a la piedra que mataron a Eleazar ¡A la piedra! 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 ¡A la piedra!